A toda la población, se convoca una cadena de oraciones por la señorita Guandanara, quien así como la, la, la ven, se encuentra en grave estado de salud mental. ¿En serio? Estoy tan vulgar. ¿Qué? Con B larga o con B corta, vulgar, vulgar. Ah, no sé. ¿Sos capaz de contarme qué es lo que mejor haces? Porque algún de talento oculto tiene que tener. Yo no sé chorear, no sé qué se hace. Te dije, no tengo y tengo libro, no canto y tengo CD. ¿Qué querés que te diga? No soy modelo y hago campañas de publicidad. Yo no puedo decir nada. Cuanto que a mí me tiene la situación, me tendría que ir a vivir afuera. Y es linda, linda chica. ¿Vos has estado recién con Claudia? No, pero no me quiero pelear. O sea, le dije que voy a encender una casa en el verano. Como ella tenía Carlos Paz, yo las voy a invitar a mi casa con pileta. No sabré nada. Tampoco hace nada. También se solicita a la ciudadanía la donación de materia gris para hacerle una transfusión urgente a la... ¿Modelo? ¿Actriz? ¿Bedette? ¿Escritora? En fin, paraguanta. Para la vuelta. Yo la de Virgo, si quieres. ¡No! Si quieres una Virgo. ¿Qué te gusta vos? No, manejo un taxi. ¡No sé cómo evitar hacer tiempo de mi casa! ¡No! ¡No! ¡Jurí! ¡No! 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 ¡No!